Recién llegados, bajo las cámaras de mi compa Lightwreck, el ave de Mark y la compa Héctor Es serio y de buen porte, señor que hoy mismo le estoy cantando Sin visa y sin pasaporte, cuando se iba para el norte usaba el de su hermano Así forjando una historia, buscándole para arriba y para abajo Con el bíper en la bolsa, a toditos los gabachos se pasaba contestando De Culiacán hasta Seattle tomó camino junto a sus hermanos Larga distancia se oía, oíquita la familia se escuchaba saludando Mientras iban y venían, se generaban y iban a gastarlo Recuerdo en el año nuevo, brillaba toda la calle Santos de Goyado Mientras se puso mal su padre, se fueron rumbo a Culiacán Llegaron solo a despedirlo, ya no lo pudieron mirar Recuerdo que en el 2005, ya no se quiso regresar Mejor le dio vuelta al destino, va a ser una vida normal Y vamos llegando compadre Che en el 90 y blanca, pasa en el centro y mira una muchacha Al estilo sinaloense, debut así de sombrero o tal vez tejana Enamorí la visita, era parracho de la alapada Ahí terminó su conquista, es cuando se fue pa'l norte junto a aquella dama El hombre que les menciono, lo ven sonriente y de sangre liviana A veces sus iniciales, y como no agradecerle todita su enseñanza Una pa'iter nuevecita, una siete nueve es lo que más me encanta Pero estar con su familia, eso lo pone contento estar con toda la plebada Lo que a veces es el destino, a dos personas se llevó A su hermano y a su sobrino, extraño mucho a los dos Más adelante le he seguido, ahora tienen un gran motor Como los que también de niños, muchas veces los arregló Más adelante le he seguido, ahora tienen un gran motor